Hola amigos de Autos F1 Alatán de verdad que es muy bueno tener esta oportunidad de dirigirme a ustedes soy Juan Carlos Buitrago, el director comercial de Renault en Colombia pues hoy estuvimos en una actividad de verdad que fue muy interesante tuvimos la oportunidad de disfrutar un paisaje hermoso en la zona cafetera de nuestro país a bordo de los diferentes vehículos Renault hoy nos congregamos alrededor de unas series especiales que estamos lanzando en nuestros productos Duster y Sandero Steadway en un co-branding con el canal Discovery Channel por eso el tema de la aventura y estos paisajes hermosos que recorrimos hoy muy naturales a bordo de nuestros vehículos Renault adicionalmente pues también aprovechamos para probar la nueva generación de las camionetas Coleos que llegan muy rápidamente después de que hace cuatro meses fue su lanzamiento mundial hoy tuvimos la oportunidad de apreciar y desgustar realmente la conducción de este tipo de vehículos en un ambiente natural hermoso de la zona cafetera trabajamos intensamente en el día el recorrido se vuelve bien típico de la geografía colombiana unas carreteras angostas donde los vehículos se desempeñan perfectamente de verdad que, y lo digo siempre, adicional al gran trabajo que es trabajar en este sector del automóvil pues uno encuentra en este tipo de actividades junto con nuestros amigos los periodistas una diversión muy grande cuando comparte este tipo de experiencias bueno amigos de Autos F1 Latam pues de verdad que esperamos que esta experiencia que les hemos contado en el día de hoy les logre inquietar y nos vengan a acompañar en los concesionarios y vean los productos y además ustedes también tienen la oportunidad de ir y manejarlos y sentir el placer de conducir un vehículo Renault Hola amigos de Autos F1 Latam soy Adrián Martín Vera, el nuevo director de marketing de Renault Colombia estamos presentando aquí cuatro novedades de producto desde el Clio Rock & Pop el nuevo Colegos y la nueva serie limitada a prueba de todo de Discovery en los productos Stepway y Duster el nuevo Colegos que estamos presentando hoy es la tercera generación del Colegos que se presenta en simultáneo para todo el mundo es un producto de alta gama de Renault que Renault busca conquistar los mercados internacionales con este producto entre ellos Colombia Colombia es el quinto mercado mundial del Renault Coleos y hoy lo estamos presentando en múltiples versiones desde 59 millones de pesos hasta 71 millones de pesos en su nuevo motor diésel de 175 caballos por otro lado el nuevo Clio Rock & Pop es una versión deportiva y juvenil del vehículo que agrega rines de aluminios que agrega un stripping lateral deportivo en el carro y que agrega también levantacristales eléctricos en el confort del vehículo es un vehículo que comienza en 21 millones 990 mil pesos y está dirigido a un público joven y moderno y por último estamos presentando las series limitadas que desarrollamos con nuestro partner Discovery Channel que se llaman a prueba de todo para las versiones Stepway y Duster son versiones que tienen un look off-road tanto para el Duster como para el Stepway y que agregan equipamientos además de look exterior e interior de confort como puede ser el Media Nav que es el sistema de GPS integrado que equipa nuestros vehículos en cuanto al mercado colombiano hoy estamos transitando un mercado de altísima competitividad como ustedes saben Colombia se está abriendo al mercado está creciendo como mercado y para Renault es estratégico hoy ocupa uno de los 10 principales mercados mundiales de Renault con perspectivas de crecimiento y Renault tiene grandes ambiciones en el país por esto todas estas series limitadas que lo que buscamos es seguir y continuar creciendo en este mercado tan competitivo espero que disfruten de estas novedades en Auto F1 Latam muchísimas gracias por haber escuchado a la marca Renault ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.